Desde atrás, desde atrás, desde atrás. Hello, my name is Karol Barro. Welcome to München. Los quiero invitar a que se suban al avión de KenosTrotamundos.cl con sus marcas y nos auspician. Tenemos las mejores coberturas deportivas internacionales. Fotos, textos y videos. Conviértete en uno de los seis partners de KenosTrotamundos.cl. Locos por el deporte. ¿Cómo consideras tú que le tocó a Católica el grupo? No, nos tocó uno. Nos tocó rivales. Bueno, Gremio fue campeón de la Copa Libertadores del 2017. Llegó a la semifinal del 2018. Por lo tanto, es un rival de mucha jerarquía. El copero y acostumbrado. Rosario Central es un equipo que históricamente ha tenido buenas participaciones cuando le ha tocado. Tiene un estadio y una gente que apoya a muchos equipos cuando juega de local. Y bueno, si se da la lógica, tal vez sería Atlético Nacional el cuarto equipo. Por lo tanto, estamos con equipos que han ganado la Copa Libertadores y que han sido protagonistas. Así que tenemos un rival que no es fácil. ¿Paró tenerlo de rival? Sí, bueno, Alfonso, la verdad que se ganó el corazón de los hinchas de Central. Está muy contento ahí. Me tocó ir a ver la final de la Copa Argentina en Mendoza. Vi como el cariño que la gente le tiene. Así que seguramente para él va a ser sentimientos encontrados, como lo es para mí también, por haber estado en los clubes que estamos. Pero bueno, la actualidad a cada uno le da lo que tiene que hacer. Y bueno, Alfonso dará lo mejor por Central. Y bueno, yo trataré de que Católica haga lo mejor posible. ¿Cuánto les afecta que los haya pillado de improviso la decisión de Beñat, de irse, en términos de lo que va a ser la Copa Libertadores? No, bueno, a ver, las cláusulas están puestas con esas fechas, con esa lógica, que sea lo más rápido posible para poder tener el tiempo suficiente para poder ir preparando. Nosotros tenemos un plantel que salió campeón, un plantel con muy buenos jugadores, un plantel con jugadores de jerarquía, a los cuales tendremos que traer algunos jugadores como para consolidarlos. Y bueno, trataremos de, estamos trabajando y trataremos de tener al entrenador lo antes posible para junto con él poder armar el equipo y a partir del 4 de enero que vuelven los jugadores estar el cuerpo técnico y seguramente algunos jugadores irán llegando un poquito más adelante. Pero bueno, la Copa empieza en marzo, tenemos la Supercopa, tenemos el torneo local, pero nuestros jugadores y el plantel que tenemos ya han dado muestras de que a nivel local han sido competitivos, han ganado títulos en el 2018, en el 2016, así que en ese sentido transmitir la tranquilidad que hay que tener y tratar de hacer lo mejor posible para ser un equipo competitivo sabiendo que vamos a tener un grupo difícil. Los plazos son lo más rápido posible, lo que pasa es que no por hacer algo rápido lo tenemos que hacer mal, entonces hay que tratar de hacer las cosas como corresponden. Tenemos los plazos, a ver, lo lógico acá es tener al entrenador primero lo antes posible para poder consensuar con él algunos jugadores, estamos trabajando en eso, así que ojalá, el trabajo que uno tiene que hacer es que al inicio del campeonato tengamos un equipo que esté competitivo, que pueda ganar partidos y eso se va a ver recién en ese momento. Todo este trabajo ahora es el que tenemos que hacer lo antes posible, nada más. La última. Para la tranquilidad del hincha cruzado, se está cerca ya, me imagino que están conversando con entrenadores, yo no sé cuántos de los nombres que esa danza que ha salido desde Valermo, Bozán y todos los que están sonando cerca de Católica son reales, pero se está conversando, ¿cuán cerca están de concretar eso? A ver, yo dije la otra vez, bueno, hablamos en la conferencia de prensa que dimos que era lógico que salieran nombres porque siempre van a salir, nosotros no vamos a dar ninguno, no sé si estamos cerca o lejos, pero sí estamos trabajando y trataremos de lo antes posible que estén, esa es la idea y que lo vuelvo a repetir, la idea es tener el mejor equipo posible y que seamos competitivos lo más posible para el inicio del campeonato y para el inicio de la Copa, esa es la intención y lo que trataremos de hacer. Gracias a vos, hasta luego.